para vos Gloria a Dios a Él le damos la gloria y el honor Aleluya que bueno estar juntos realmente es una gran bendición del cielo cuando estamos los hermanos juntos en la casa de Dios porque ocurren milagros en el alma en el espíritu en todo nuestro ser nos fortalecemos en el Señor y en la comunión de los santos ¿saben? que bueno mire a los que están a su alrededor no le puede tomar de la mano más que a su familiar y dígale te amo en el amor del Señor estoy feliz de que estamos juntos que lindo oramos al Señor en el nombre de Jesús oramos al Señor tengo acá una palabra de parte de Dios esperemos que que este instrumento sepa transmitir lo que Dios ha hablado Padre te bendigo y te alabo te doy toda la honra y la gloria y ahora Padre querido al abrir tu palabra clamo que tú nos hables habla que tus siervos oyen habla que tus hijos oyen queremos sentarnos a tu mesa y recibir Señor lo que tienes para nosotros queremos equiparnos en ti en este tiempo Padre gracias por tu misericordia por tu inmenso amor por nosotros te honramos te bendecimos te damos honra y gloria Padre Padre en el nombre de Jesús quien como tú tú eres Dios confiamos en ti Señor oh aleluya gracias Padre prepáranos para venir a tu encuentro Padre en el nombre poderoso de Jesús tu buen espíritu nos guíe a toda verdad oh Dios querido bendice a mis hermanos haya una unción poderosa en esta noche el poder de tu espíritu oh Dios santo es tu nombre te bendecimos y te honramos gloria a ti Señor aleluya 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 gloria a tu nombre santo eres gloria a tu nombre santo eres aleluya mi alma te alaba querido Dios me postro a tus pies una vez más en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 tome su asiento hermano tenga su Biblia abierta en el libro de Hecho de los Apóstoles empieza este libro ubicándonos que estaban los discípulos esperando la manifestación del Espíritu Santo capítulo 1 porque el Señor les había dicho que tenían que quedarse allí y esperar y ahí estaban y estando juntos les mandó que se fueran de Jerusalén que sino que que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí y le dice y están allí están orando están el Señor acaba de decirles muchachos quédense aquí esperen que el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes algo va a ocurrir y lo ven entonces al Señor Jesús ascender a los cielos y ellos quedan solos allí parece que una sensación de desamparo pero ahí ahí está el ángel y dice que están mirando ese mismo Jesús que está partiendo al cielo es el mismo que así regresará y entonces ellos quedaron con esa impresión tan fuerte esa visión tan extraordinaria que acababan de recibir pero luego de eso seguramente pensaron y ahora qué va a pasar cuánta incertidumbre tenían estos discípulos cuánta no sabían qué es lo que iba a pasar pero ellos fueron fieles ellos fueron obedientes y estuvieron en aquel lugar clamando llorando no sabemos el tiempo pero estuvieron allí como el Señor Jesús les había dicho y entonces dice capítulo 2 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos aquí hay una condición fundamental estaban todos como estaban eran unos uno solo un solo espíritu unánimes y juntos no amontonados estaban juntos en un mismo sentir en un mismo parecer estaban allí esperando esa respuesta esperando lo que Dios les había prometido y de repente y de repente dice vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y luego se le aparecieron lenguas y todo lo que conocemos del capítulo 2 tuvieron una experiencia única algo sucedió algo diferente algo que nunca hubiesen imaginado algo se movió en las regiones celestiales algo hubo en el mundo espiritual de tal manera que estos hombres y mujeres de Dios lo pudieron percibir lo pudieron vivir pero no solamente ellos como habrá sido ese impacto esa ese mover espiritual que ocurrió en este momento que las personas que estaban fuera de ese entorno tuvieron respuesta algo ocurrió cuando yo leía y repasaba este libro hecho de los apóstoles imaginé algo lo primero que me surge que somos agentes de Dios somos ministros de Dios somos ese canal donde Dios se manifiesta en estos días y entonces traté de ubicarme en los tiempos que nos tocan vivir inmediatamente mi mente fue a una palabra que me tiene muy ocupada en estos tiempos que es la moral que es la moral como definiríamos como hijos de Dios la moral y entonces una simple definición la moral consiste simplemente en no dañar a los otros ejecutar ejecutar la justicia amar al prójimo con espíritu de fraternidad pensé si yo tengo que tener en cuenta esta definición digo que lejos está la moral de nuestra sociedad de nuestro mundo que lejos está sin embargo la moral debería ser usada como defensa de los pueblos la moral debe ser defensa para la humanidad cuando yo leo hechos los apóstoles ahora inmediatamente voy a aclarar algunos aspectos me lleva a este pensamiento cuál es la defensa no hay defensa no hay cómo si no existe esta condición sino que no consideramos solamente la moral como una idea como una utopía si no consideramos la moral como algo lejano como algo imposible sino que sino que yo creo que está en la moral la tenemos debería ser como una base altamente positiva en el campo de la práctica cada día cada día practicar la moral pero para eso es preciso saber en qué condiciones se encuentra nuestra humanidad yo últimamente estoy haciendo mucho estas preguntas y miro a unos y a otros y pregunto qué parámetros tenés para decir este está bien qué parámetros tenés para decir esta ciudad está bien este país está bien esta humanidad está bien ¿qué parámetros tenemos? ¿qué análisis hacemos? si lo hacemos o si nos pasa la vida y no nos paramos un segundo para considerar en qué condiciones está hoy 2021 la humanidad ¿cuáles son los fenómenos cuáles son? ¿cuáles son los parámetros que manejan los gobiernos? y este es un factor tan antiguo y lo pueden expresar así son tan antiguos que no los podemos hace un momento estaba hablando y decíamos si nos quedamos en el pasado es que no entendemos este presente por lo tanto no podemos actuar como corresponde entonces en vano podemos pedirle a la historia que nos oriente como seguimos como seguimos adelante y quizás forzamos la idea y decimos quiero ir a la historia quizás vos forzas la idea en tu propia vida y decís quiero ir a mi pasado aquel pasado tan lindo en que contábamos los cuentitos yo tengo acá un cuadernito iba a cargar a tres de mis nietas dos una por lo menos sé que está segura acá bellota ¿cómo era? Sofía bellota bombón y la otra ¿cuál era? y burbuja ¿vos qué eras Sofía? ¿está Sofía? se me fue la Sofía está con la nena está dando de mamá bueno ve ahora ahora ya dejó de ser una de ellas de las superpoderosas pero podríamos quedarnos en esa historia y decir qué lindo lo que era aquello quizás me ayuda a entenderme hoy y que a veces que estamos casi no queremos salir estamos un pie allá y un pie acá y que no queremos salir le estamos pidiendo a la historia que nos ayude que nos ayude a orientarnos porque estamos desorientados existen hermanos manifestaciones sociales hoy día muy oscuras si usted se anima a hacer el análisis actual 2021 de nuestro mundo de nuestra humanidad existen manifestaciones sociales muy oscuras pero las más confusas las más confusas que yo veo son aquellas que nos llevan a la guerra ahí está el foco más fuerte que quizás usted no le interesa para nada pero yo le digo en esta noche le debería interesar porque quiera o no usted se va a ver involucrado porque tenemos un sistema globalizado y yo que usted miraría seriamente el medio oriente hay un contexto sociopolítico hay un contexto mundial social económico del clima que usted quiera o no quiera usted estar aferrado a su pasado quiera usted estar aferrado a su mundo ese micro mundo que usted creó y dice yo de acá no me muevo quizás no lo dice pero actúa de esa manera y digo la situación lo va a atropellar y si usted no reacciona si no se posiciona correctamente pueda que cuando lo atropelle usted se dé por razos muy fuertes las guerras las contiendas porque vienen las guerras dice la palabra de Dios nacen del rencor de sentimientos de odio creo que en este tiempo hasta que hay falta de nacionalidad de patriotismo de nación identidad nacional no existe somos toda una misma cosa entonces hermano se trata de estudiar la conformación presente de nuestra sociedad de la cual los hombres son completamente ignorantes no se entiende no se tiene en cuenta yo escucho hablo con gente uno y otro y en este tiempo dado que Dios me ha dado esa esa ese autor ese legado me ha dado esta es la orden de parte de Dios hablo con uno y otro para poder ubicarme y yo veo que hay una gran ignorancia de esta verdad los hombres están completamente ignorando esta realidad y analizar al analizar hermano la luz de la escritura nos ayuda a comprender los fenómenos de nuestro tiempo y yo pregunto cuando leo hecho de los apóstoles y y me digo y es como que respondo cuando hago el análisis respondo y digo si hay algo que ayudaría a esta humanidad hay una ley que ayudaría a esta humanidad tremendamente hay una ciencia que ayudaría tremendamente a esta humanidad y es la ciencia de la paz no la paz como el mundo la pretende establecer porque así como hoy establece la paz mañana establece la guerra es lo mismo paz y guerra para el mundo que vivimos es la misma cosa pero el concepto bíblico de paz es tan amplio tan diferente tan extraordinario cuando usted lee la escritura dice señor que se desarrolle esta ciencia de la paz que surge de tu verdad el señor dice somos los pacificadores la iglesia es la pacificadora nunca vaya contra la iglesia nunca vaya contra el cuerpo de Cristo se ven problemas me duele el corazón cuando desgarran el cuerpo de Cristo uno por aquí dice una cosa el otro por allá y este se cree que tiene la verdad y este otro se cree que tiene la verdad la iglesia es pacificadora la paz esta disciplina debería considerar dos realidades y la encontramos en el hecho de los apóstoles y vamos a ver lo que aparece aquí en este libro tan extraordinario es el comienzo de la iglesia pero es la continuidad de la iglesia en los comienzos estaba claro estaba definido la ciencia de la paz estaba en los corazones de aquellos que vivieron esa situación de transformación total en el pentecostal cuando recordamos el pentecostés decimos los inscribimos solamente a que hablaron lenguas pero era el principio de cosas extraordinarias era el principio de algo nuevo era el principio del hombre nuevo el hombre con Dios era el principio por eso yo entiendo la existencia de esta ciencia de la paz como se me ocurrió poner como se ve como se trasluce en que cosas número uno en ese hombre nuevo en ese hombre transformado por el poder de Dios ese hombre que conoció esa mujer que conoció a Jesús y dice oh Señor perdona mis pecados se encuentra con la cruz aquel que fue a la cruz por mí que clavó en esa cruz los pecados que tuvo en su los clavos en sus manos las espinas en su cabeza que derramó absolutamente toda su sangre para venir a ser ese hombre nuevo usted va a decir pero Cristo Jesús sí porque la cruz fue como hombre derramó toda su sangre por toda la humanidad y fue a la presencia de Dios con un nuevo cuerpo transformado para poder estar en esa eternidad con el Padre porque este cuerpo terreno está bajo la infección del pecado hombre nuevo hombre nuevo cuando Cristo viene a nuestras vidas y decimos la sangre de Cristo limpió todos mis pecados bien gloria a Dios ahora comienza ese caminar de ese hombre nuevo y aquí en hecho de los apóstoles se ve tan clarito el caminar de ese hombre nuevo se descubren las leyes aptas para que aparezca ese hombre muy diferente del que se conocía en el pecado totalmente diferente otra otra cosa otra cosa otra cosa es la vida cuando aceptamos a Cristo somos otro otro hombre otra mujer el hombre nuevo en unidad estaban unánimes estaban juntos estaban juntos hermano mire esto en hecho de los apóstoles decimos era para los discípulos no somos nosotros la iglesia hago un paréntesis aquí esa era la iglesia primaria la primera cuando aparece la iglesia nosotros hoy deberíamos haber superado ampliamente las condiciones de hecho de los apóstoles ampliamente cada definición que descubrimos cada actitud de estos hombres transformados por ese mover de Dios hoy la iglesia debería haber superado ampliamente porque tengo una noticia Cristo viene a buscar una iglesia pura sin manchas y sin arrugas cuando yo descubrí esto pregunté a Dios Señor entonces no vas a Belén jamás y él me dijo no te preocupes yo lo haré ustedes no pueden no están en condiciones me dio tristeza al corazón pero dije Señor transformanos pronto Señor deberíamos haber superado ampliamente esta primera iglesia tenían unidad en lo económico tenía unidad desde la perspectiva material intelectual en todos los aspectos estaban juntos todas las cosas las tenían en común así que yo creo que en lugar de conocer el terror que nos circunda actualmente el temor que nos circunda actualmente los rumores de guerra las situaciones adversas las pestes que nos circundan actualmente la humanidad llegaría a conocer su propia fuerza y coraje y sabría organizarse para alcanzar grandes logros si esta ciencia de paz estaría manifestada si la luz de Jesucristo iluminara de tal manera hermano esta humanidad descubrirían si reconocerían esa luz yo soy la luz yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la sal la sal la que sana si descubriría esta humanidad cuan distinto sería cuan grandes serían los logros cuantas cosas extraordinarias veríamos por eso yo creo que la iglesia tiene la iglesia llena del poder del espíritu debe ser osada como lo fueron estas primeras personas estos primeros cristianos fueron osados llenos del espíritu santo de Dios debería ser la iglesia osada atrevida que enseñe que ilustre estas ideas manifestadas en hecho de los apóstoles en este principio de la iglesia son tan esenciales hermano que va más allá de las propagandas sería tan extraordinario si la iglesia realmente separada osada y transmitiría y enseñase y sea diferente iría por sobre las propagandas y las ideologías bélicas que nos circundan en todos los aspectos todo es violencia toda la publicidad es violencia la humanidad está enferma es como un organismo que tiene defectos severos de circulación por lo tanto es débil es infeliz hay debilidad donde usted se encuentra hay debilidad debilidad en la en la figura paterna debilidad en la figura materna debilidad de los gobiernos hoy hoy no gobiernas a nivel global gobiernos débiles por eso está tan esta plataforma lista para que el anticristo se manifieste sin embargo podía curarse si abre sus ojos el señor dice ahí en hebreo puesto los ojos en Jesús si tú y yo ponemos nuestros ojos en Jesús seríamos osados y manifestaríamos la gloria de Dios estableceríamos la paz de Cristo iluminaríamos este mundo si ponemos nuestros ojos en Jesús quitamos el pecado corregimos las dificultades la maldad y así se darían cuenta el valor y el poder que hay en Dios y descubriría aquello que no tiene límites que es el infinito hermano cuando tú descubres a Jesús no hay límites hay un infinito hay una eternidad es algo extraordinario sin embargo el hombre hace hoy un problema hermanos hoy el hombre está parado y hace problemas de su vida material intrascendente pero hace problemas de eso y vive de eso y come de eso y no es consciente de su misión ni siquiera de la altura a la cual puede llegar vive en una bajeza en todos los sentidos ahora el derramar del Espíritu Santo aquí en hecho de los apóstoles como les decía produjo cambios sustanciales nuestra humanidad necesita cambios sustanciales sustanciales ciudad necesita cambios sustanciales digo a los gobernantes necesitan cambios sustanciales digo a los países necesitan cambios sustanciales digo a este mundo necesita cambios sustanciales pedro pedro se quedó atónito acá de hecho de los apóstoles sorprendido de que los no judíos también recibirían el Espíritu Santo se quedó sorprendido porque ellos creían que eran únicos hoy de pronto estamos formando burbujas pero esta burbuja hace años que está instalada en nuestro mundo creyendo que yo tengo la única verdad creyendo que yo soy el centro creyendo que yo tengo más valor naciones y personas parados en esa postura Pedro creía que ellos eran los únicos que podían recibir el Espíritu Santo pero ante este mover ante este cambio sustancial que trajo este mover Pedro descubre que los no judíos podían ser llenos del Espíritu Santo de Dios este derramamiento del Espíritu Santo fue hecho también audible porque escucharon otras otros lenguajes otros idiomas alemán francés inglés español otros idiomas más el hablar en lenguas hermano constituyó otra evidencia más para Simón Pedro y para los que estaban con él sorpresa Dios salvaría también a los no judíos a nosotros y también nos daría el Espíritu Santo como a ellos en Pentecostés Pedro comprobó que el Espíritu Santo había sido dado a los no judíos y que también eran salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo de la misma manera que ellos fueron salvos en cada caso el Espíritu Santo presentó a Cristo y utilizó a mensajeros déjeme decir y voy terminando mensajeros de Dios como instrumentos usó en ese momento mensajeros de Dios como instrumentos y usted lee hecho de los apóstoles perdón luego de ese cambio sustancial Dios llamó instrumentos y que utilizaron estos instrumentos la palabra de Dios porque la fe viene por oír la palabra de Dios este libro hecho nos presenta tres conversiones representativas de la humanidad toda tres personas que representaban la humanidad toda y les explico por qué tres personas eran descendientes de los tres hijos de Noé y después se distribuyó a todo el mundo el enuco el etíope estoy hablando citando lo que ocurre luego de que hubo esta transformación en hecho de los apóstoles tenemos la historia del etíope el etíope era descendiente de Cam luego tenemos la historia de Saulo de Tarso que tanto lo sabemos era descendiente de Sem y y con Melio era descendiente de Jafer y ahí tenemos representada la humanidad en ese mover del espíritu en esa transformación estaba representada la humanidad en cada caso el Espíritu Santo presentó a Cristo que iba a hacer si no presentara a Cristo como hoy día el Espíritu Santo que iba a hacer si no presentarte al Jesús Cristo al único Salvador al único camino a la única verdad al único Señor ahí estaba en cada caso el Espíritu presentó a Cristo utilizó a un mensajero de Dios como su instrumento como hoy presenta mensajeros de Dios como instrumento usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios y usó la palabra de Dios en el caso de enuco el enuco del enuco etíope el Espíritu Santo guió a Felipe y la palabra fue usada abrió el libro de Isaías capítulo 53 el Espíritu Santo guió a Saulo por el camino a Damasco y Jesús trató con él directamente pero Saulo seguramente fue ya había recibido algunas instrucciones de parte de Esteban porque él creyó el testimonio de Esteban fue muy fuerte para él y él creyó en el Antiguo Testamento Saulo de Tarso creemos que el testimonio de Esteban fue muy fuerte para Pablo también vemos como el Espíritu Santo guió en cada detalle de la conversión de Cornelio y preparó a Pedro Pedro fue y predicó a Cristo resucitado ante Cornelio y su familia y aún hermano quiero decirle no le era fácil a esta gente era perseguida vivieron tiempos difíciles pero quiero decirte en esta noche aún en medio de las circunstancias de la vida aunque sean las más trágicas aquellas en que llegamos a revelarnos porque Dios ha permitido y porque permitió esto y porque permite aquello y porque permite esto otro en medio de esas cosas que Dios nos revelamos y nos enojamos que Dios nos ha permitido que nos suceda algo que va más allá de nuestra capacidad de soportar el dolor es bueno recordar que Él tiene algo que comunicarnos es que muchas veces hermano el trajinar de nuestra vida percibe la realidad nos no nos deja ver nos impide ver la realidad del mundo de la la realidad de este mundo que vivimos pero también nos impide ver la realidad del mundo espiritual no podemos ver con nuestros ojos espirituales porque están cegados aquella dimensión extraordinaria del mundo espiritual del terreno de Dios donde Dios actúa hermano ese cielo de Dios ese mover de Dios viene del cielo y Él actúa y esas situaciones en que quedamos perplejos y quedamos inmovilizados más de una vez por la confusión o por la desilusión quiero decirte Dios quiere hablarnos Dios quiere hablarnos en esta hora de la historia hermano Dios está hablando en la iglesia querido hermano Dios nos está diciendo Dios está hablando de tal forma como que nos está gritando iglesia despierta hijos queridos despierten prepárense porque yo vengo pronto hermano amado con mucha urgencia estoy tratando de equipar a mis hijos espirituales porque Cristo viene pronto y usted tiene que estar preparado en el nombre de Jesús Pablo en Romanos capítulo 8 dice permítame terminar con este versículo tan tan alentador Romanos capítulo 8 verso 37 al verso 39 tan alentador mire lo que dice antes en todas estas cosas somos más porque dice como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero pero dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó por lo cual estoy seguro escuche hermano por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya gloria a Dios gloria a Dios póngase de pie hermano gloria a Dios aleluya dele gloria dele gloria dele gloria dele gloria Cristo ganó para nosotros la salvación la eternidad aleluya aleluya Él preparó a sus discípulos antes pero no nos deja huérfanos hoy sigue preparándonos sigue insistiendo y usa sus instrumentos y el Señor a los pocos días tercer día de que su pastor partió a la presencia de Dios yo estaba atónita y Él no me palmeó me dice Mabel me amas apacienta mis ovejas me amas apacienta mis ovejas me amas apacienta mis ovejas aleluya no te deja huérfano no te deja huérfano no te deja huérfano Él está dándonos las armas nos está dando las instrucciones precisas para que nos movamos en esta hora de la historia porque Cristo viene pronto a buscarnos aleluya mi alma te alaba mi alma te bendice Dios oh santo aleluya alabe a su Dios alabe a su Dios alabe a su Dios ame a Jesucristo hermano enamórese de Cristo ame a su Dios sé que tú estás ahí sé que tú estás aleluya sé que tú estás mi Dios aleluya 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 abrace a Jesús dígale te amo Jesús eres tan bello Jesús como te amo mi Dios mi alma te alaba Señor mi alma tiene contentamiento en ti y ahora Padre amado Padre del cielo Señor entregado tu palabra oro que no vuelva vacía clamo Dios que mis hermanos salgan victoriosos esta noche y sean fortalecidos en ti y enderecen sus caminos en ti Padre te alaba mi alma Señor oh gloria a ti bendigo a tus hijos bendigo a tus siervos donde quieran esta noche a través de cada luz quiero decir haya un siervo de Dios una sierva de Dios te bendigo prepara tu congregación para el encuentro con nuestro Dios prepara tu congregación para su venida este es el día grande y manifiesto de esta historia gloriosa del Salvador aleluya gloria a Dios terminamos alabando al Señor a ver levante sus manos al cielo y adore al que vive al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza aleluya al que está sentado en el trono que al Cordero sea la alabanza la honra la gloria el poder por los siglos de los siglos amén al que está sentado al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén gloria a Dios Dios le bendiga mucho vaya con esta alabanza en su corazón con esta palabra recibida impresa en su vida no vamos a hacer un llamamiento al altar no queremos que haya conglomeración de gente aquí pero la bendición de Dios está con usted la gracia de Dios le acompaña y nos volvemos a encontrar ahora en seis días el viernes estamos aquí dando comienzo al congreso ministerial equipando a la iglesia del Señor equipando a la iglesia les espero será un tiempo de regocijo Dios le bendiga mucho 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 un abrazo a cada uno un cariño para los que están regresando a su ciudad a su pueblo y hasta aquí esta transmisión desde el auditorio central de la iglesia evangélica misionera argentina preciosa palabra conversábamos aquí en la sala de control que bien que nos hace escuchar la palabra de Dios nos volvemos a encontrar con usted la próxima semana Dios mediante recuerde estamos de congreso a partir del día viernes a las 19 horas cordialmente invitado le esperamos y siga sigan la programación de Canal Luz porque hay cosas buenas buenas noticias desde aquí desde esta pantalla que le abrazan este día tenga muy buenas noches Dios le bendiga y sigan la próxima y sigan la próxima continúa en la pantalla de Canal Luz y sigan la próxima y sigan la próxima